Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo no quiera. ¿Cuántos dicen Aleluya? Vamos a comenzar este culto. Les voy a pedir a todos, por favor, que guarden silencio. Vamos a hacer una oración presentando el culto al Señor. Y hay una bendición especial. ¿Cuántos dicen Amén? Amén. Tenemos una petición especial. Habrán visto ustedes por los whatsapps y demás que piden oración. Hay un joven de Madrid que es primo hermano de la Maica, de la Obrera. Que hace muy poco tiempo un niñico suyo pequeño partió, estuvimos todos conmocionados. Y hoy nos daban la mala noticia que le han detectado una enfermedad grave en la cabeza. No tienen bastante con haber perdido a esta criatura que ahora le han detectado esta enfermedad. Y me han pedido que oremos. ¿Qué les parece si oramos todos? Para que Dios ponga a su mano. Le pediría a la iglesia que cierren sus ojos. Presentamos el culto. Hacemos esta oración. Cantamos un alabanza y yo ya me quito de aquí. Le voy a pedir a mi hermano Alberto, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. Y toda la iglesia, por favor, cierra tus ojos. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. La iglesia, por favor, siervo del Señor, que haga esta oración. ¡Ni nada es contigo! ¡Somos! ¡Las malas de la tierra! ¡A lo de este mundo! ¡Somos! ¡A lo de este mundo! ¡Somos! ¡Las malas de la tierra! ¡Somos! ¡A lo de este mundo! ¡Somos! ¡Las malas de la tierra! 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 ¡S Somos mayores de guerra, somos oligantes escogidos Somos la sede de la tierra, somos la luna que está junto Con todos vosotros Cantaban y decían, no es con oro Ni tampoco es con plata, es con su sangre preciosa Porque todo esto es un regalo Ninguno de nosotros tenemos méritos para comprar lo que aquí tenemos Y vengo como pastor de la Plaza de España a traeros un regalo Aleluya, mira conozco al pastor que sale, ese es su pastor Y conozco al pastor que entra, él ha sido mi pastor y yo soy el suyo Aleluya Y tengo que deciros que son hombres de bendición Vosotros lo sabéis, los conocéis Son hombres de bendición Son diferentes, pero es que cada uno tiene la virtud de mover a Dios en un sentido diferente La Biblia dice que David fue un hombre de guerra y alabanza Salomón fue un hombre de conocimiento y de paz De tratos La Biblia dice que Moisés fue un hombre de liberación y comunión Y Josué un hombre de conquista Porque cada uno ha sido llamado por Dios para un momento especial y una labor especial No hay dos iguales No hay dos iguales No hay dos iguales Dice la Biblia que hay tantas estrellas en el firmamento Bueno, lo dicen los teólogos Y lo dicen los astrólogos Hay tantas estrellas, no se pueden contar Es imposible Dice la Biblia Dios a cada una la llama por su nombre Y dice la palabra Que aunque hay tantas Dice Cada una tiene un brillo diferente Así es el Señor Hará pasar Han pasado muchos Y hará pasar muchos más Pero es que cada uno tiene algo especial que aportarle a la iglesia de la vida Alabado sea el bendito nombre del Señor Y te voy a decir algo bueno O dos cosas buenas que voy a decir Es que los hombres que pasan por aquí Tienen la capacidad De bendecirte de una forma gratuita Son como una buena Dice la palabra hablando de Juan el Bautista Dice Juan Dice una antorcha En la cual Por un tiempo Os gozáis Dice en su luz ¿Por qué? Porque los hombres de Dios son así Como hogueras No preguntan Quién se acerca No preguntan Ni quién eres Ni cómo te llamas Ni de qué familia vienes Así es la hoguera No te pregunta Pero te regala luz y calor Y así son los hombres de Dios Pasan Te bendicen sin preguntarle Está igual Que venimos a hacer bien Aleluya Y otra buena Es que escucha bien A pesar de que los hombres de Dios Han sido equipados Para bendecirte De una forma gratuita Aún así Tu vida espiritual No depende de ningún hombre Dice la palabra Que había un niño Que dormía junto al arca A este le tocó Vivir en el templo En un tiempo Donde Elí Dice la Biblia Los ministerios Estaban descuidados Y corrompidos Gordos Y engrosados Dice la palabra Sus hijos Despreciando las ofrendas Y el sacerdote Sin decirles nada Un tiempo de decadencia Ministerial Pero aún así Dice la Biblia El niño dormía Junto al arca El niño Crecía en el templo Porque tu crecimiento Y tu vida espiritual No depende de ningún hombre Alabado sea el bendito Nombre del Señor Por eso Gózate Iglesia de la Mina Que Dios es bueno Aleluya Yo voy a dejar Que salga alguien Porque si no Me lío Y predico yo Alabado sea El bendito nombre Del Señor Que alegría más grande ¿Verdad? Que hermosura Más grande Nos ha dado el Señor Que os parecen Si nos pasan por aquí Mi hermano Falico Venga Falico Que nos dices algo Venga Ese coro Breve y poderoso Pasa Falico Bendecido sea el nombre Del Señor Puedes levantar Tu mano al cielo Y si crees que el Señor Se encuentra aquí En nuestros medios Tu mano bien alta Levantada Ahora Gritaron fuerte Aleluya Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Brindamos un aplauso Al Señor Una ofrenda Una ofrenda La agradable Que llegue hasta su presencia Amén Gloria al Señor Bueno Nos sentimos dichosos En esta tarde De estar aquí En este día De regocijo En este día De dicha Amén Estamos disfrutando En la presencia Día del Señor Amén 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 Hemos venido A acompañar A nuestro hermano Perico Amén Y yo nada más Quiero tomar La estrada Unos minutos Para deciros Para deciros algo Que el Señor Ponía esta tarde En mi corazón Amén Meditando un poco Pensando en el día de hoy En que Había el cambio El relevo Gloria al Señor Amén Es un relevo Amén La carrera continúa Amén Pero ánimo Que queda poco Amén Leía el libro De Hebreos Y En el capítulo 11 Del libro de Hebreos En el verso 13 Si no creo mal recordar Dice la escritura Conforme a la fe Murieron todos estos Sin haber Recibido Lo prometido Sino Mirándolo de lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando Que eran extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Y cuando yo cogía Este texto Alberto Dios me hablaba Y me decía Que lo que ellos Vieron de lejos Nosotros Hoy con nuestros ojos Lo vemos más cerca Que nunca Lo que ellos Saludaron Lo que ellos No pueden palpar Lo que ellos Creyeron Por medio De la fe Nosotros Nosotros lo hemos visto Cumplir A través de los siglos Y hemos visto Que el capítulo 7 De Isaías Se cumplía Y una virgen Daba luz a un niño Y hemos visto Que el capítulo 61 De Isaías Se cumplía Y el tiempo De gracias Era abierto Y a los presos Se les abrían Las puertas De la cárcel Y a los cautivos Se les daba libertad Y a los quebrantados De corazón Se les traía Sanidad Lo hemos visto Con nuestros ojos Como el salmo 22 Se cumplía Y como Aquel Que era rodeado Por todos De pasar Por perros Que ladraban Por cuadrilla De malignos Que querían Hacerle daño Que le traspasaban Pero que al tercer día Como está escrito En el libro de Daniel Se levantaban Entre los puertos ¡Oh! Lo hemos visto Sí Hemos visto Como en el capítulo 37 De Tequiel Se está cumpliendo Israel está siendo restaurada Por eso te digo Iglesia Somos extranjeros Somos peregrinos Pero prepárate Porque pronto viene Él Cristo viene No voy a arrepentir Cristo viene Es el fin De nuestra fe Que nuestra fe No es solo esto Que no es Pasar el tiempo No Estamos en una carrera Estamos en una lucha Pero señores La victoria Está asegurada Y el fin De nuestra fe Está próximo Cristo viene Y yo pregunto ¿Cuántos le están esperando? Levanta tus manos Y ahora le puedes Adorar unos minutos Sí Adorarle Adorarle Hemos comenzado El culto cantando Diciendo algo Pero ahora vamos A adorarle Unos minutos Yo me voy a quitar De aquí Pero quiero verla A la mina Adorando a Dios ¿Cómo sabéis hacerlo? Debe basal A la goda La basal Y a la balada Aleluya Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la suramita Que te vi Te vi aquí Mi amado Todo lo que ves Lo he preparado Para ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no importa todo lo que cueste, su presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, su presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, su presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, su presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, su presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. Es un honor, un privilegio, una dicha, el poder estar donde está el más grande. Es que en medio tiene que aparecer el imprescindible. Si hay algo que me llena de pasión y de ilusión es saber que esta obra depende del más veraz. Si hay algo que me llena de pasión y de el más grande. pero dice la Biblia en él no hay sombras de variación el Dios de la mina no es hijo de hombre para quien junta le dijo el profeta he visto que tienes mucho esmero con nosotros nos has hecho mesas y candelero nos has tratado con tanto esmero que tu esmero por la obra de Dios te la quiero recompensar quieres que hable al rey le hablo le hablo al general del ejército y dijo la mujer importante soy mujer de mi pueblo no necesito nada pero ahora se da cuenta que el marido es anciano y ella no tiene descendencia y se la queda mirando y contemplando el profeta y le dice al año que viene te nacerá un hijo y aquella mujer le dice no te rías de tu sierva no me hagas pasar más vergüenza no te rías de mi se me rompieron los sueños se me frustraron las ilusiones pero el profeta le dijo no se con quien trastaste no se quien te dio algo pero al año que viene se ajusta el cielo y la tierra al año que viene tú tienes un hijo y le aclara la palabra dice la escritura y al año que viene tú tienes un hijo no sé lo que te prometieron no sé lo que te dijeron pero si él en esta tarde te dijera si él en esta tarde me hablara él no es hijo de hombre para que vienta mi hijo de hombre para que se arrepienta por eso en esta tarde tengo que decir me siento en la casa que por solo me dejas que Antonio me deja me dejáis no a nosotros no a nosotros no a nosotros que Dios bendiga el coro que Dios bendiga la iglesia que Dios bendiga el responsable que Dios bendiga a los ancianos pero perdonadme no a nosotros no a nosotros sino a su nombre a su nombre descansa reposa sabiendo y entendiendo que el que guarda de ti y de los tuyos no cambia de opinión por eso en esta tarde que te parece si en esta tarde vamos a tomarnos esta obra con espero ¿quieres? yo quiero con usted David poder levantar conmigo tus manos y gritar para leer un fuerte aleluya le damos un aplauso al más grande que el Señor que el Señor le bendiga mucho gracias a la iglesia de la mina el más veraz el más veraz está de nuestra parte el Señor lo bendiga bueno sea en nombre del Señor hay un ambiente terrible en esta tarde amén esto no parece un culto de cambio está la presencia de Dios en esta tarde envolviendo nuestros corazones yo estaba ahí sentado escuchando a cada uno de los hermanos que pasaban por aquí y cada uno de ellos trayendo lo que Dios les decía pero con mi corazón quebrantado le daba gracias porque seguimos aún de pie yo miraba la iglesia voy a utilizar el minuto que tengo para hablar de Dios venimos a acompañar al perico pero en esta tarde tengo la necesidad de decirte un verso que Dios ha puesto en mi corazón miraba a la iglesia y seguramente ustedes se conocen la prima la amiga el amigo el familiar pero yo que no les conozco casi a ninguno veía un ejército en orden cada uno en su lugar las hermanitas en su sitio las hermanas cantando los hermanos adorando los siervos de Dios aquí y cuando yo les veía me hacían bien porque cuando cada uno ocupa el lugar que le toca Dios aparece si o no así que de esta tarde yo te digo iglesia de la mina que Dios te bendiga no cambies sigue caminando sigue esforzándote sigue proclamando que Él vive que Él reina ocupa tu lugar el Dios que te viene te ha puesto allí no cambies para un lado o para otro porque donde estás Dios te bendice había un texto en mi corazón y mi hermano Tito me lo confirmaba me recordaba Dios un texto estaba el profeta Eliseo sentado con su criado me los imagino comiendo Alberto y de repente escuchan ruidos caballos que vienen corriendo un ejército en orden de batalla que se levanta y vienen a donde están ellos para quitarles la vida ahora el criado cuando escucha el ruido de guerra cuando escucha los tambores los carros los caballos escucha y ve se asoma y ve las espadas ve las lanzas ve las jabalinas los carros de combate empieza a ponerse nervioso empieza a tener temor se empieza a mirar al profeta y le dice que nos quitan la vida que vienen a por nosotros pero me hacía bien algo que el profeta sigue tranquilo ay padre y yo decía como puedes estar tranquilo si fuera tienes un ejército que viene a quitarte la vida que vienen miles a por ti y por tu casa pero el profeta tranquilo comiendo y el criado cada vez más nervioso pero oye que están ahí que escuchan los tambores que vienen a por nosotros y el profeta tranquilo ay padre tengo una palabra de Dios para ti recibelá tranquilo y tranquila que Dios está de tu parte y vienen y vienen y el profeta tranquilo chicos no me deja de comer y el criado le dice pero que nos matan pero que no lo ves que vienen a por nosotros y se cansa al final y se le dice señor puedes abrir sus ojos puedes hacer que vea lo que yo veo y si cuando ve ya no tiene miedo pero que ha pasado que no que no tiene miedo empieza a ver que hay carros de Dios que vienen los carros de fuego del cielo déjame decirte de esta tarde y ya me bajo un minuto y me bajo no tengas miedo que por mucho que ruja el león con nosotros está el león de la tribu de Judá iglesia de la mina adelante sin miedo sin temor que no es tanto como parece tu futuro sabes cual es las calles de oro no me voy eres igual lo voy a decir tu futuro sabes cual es la fuerza de perlas pero lo más importante es que lo veremos a él puedes aplaudir a Dios en esta tarde fuerte fuerte si es para él y otro hermano que pase está Dios aquí amo su obra me da ilusión ver la amada la deseada miren viniendo para aquí el perico me decía algo me decía por favor no habléis de mí pues no voy a hablar de ti voy a seguir hablando de él porque los hombres son irreemplazables unos un tiempo otros otros pero si él falta que él no falte que él no falte en el libro de los hechos dice la palabra que prensan y dice a este que vosotros desechasteis ha venido a ser la piedra angular amén estaba diciendo a los judaizantes a los judíos que estaban ignorando a la persona de Jesús les estaba diciendo el apóstol a este que vosotros habéis desechado ha venido a ser la piedra angular aleluya ¿por qué? porque sin Cristo esta obra se viene abajo amén sin él esta obra se viene abajo aleluya esta obra sin él se desmorona aleluya mi vida sin él no sirve para nada me vengo abajo amén por mucho talento que tenga el coro si le canta pero si no le canta a él no sirve de nada aleluya mi vida mi casa mi matrimonio sin él por muchos lujos que pueda llegar a tener por mucha riqueza si Dios no está en mi casa mi casa se desmorona mi casa no vale para nada no sirve pero hoy quiero decir algo tenemos a Dios si lo tienes a él lo tienes todo aleluya ¿por qué? porque él no es todo en nosotros si tienes a Dios lo tienes todo si tienes a Dios tienes el pan si tienes a Dios en medio del desierto tienes agua si tienes a Dios tienes el abrigo aleluya si tienes a Dios lo tienes todo porque él lo abarca todo en nosotros amén porque él suple todas nuestras necesidades si tú estás en un desierto no vas a querer oro vas a querer algo vas a querer una sombra pues él suple todas tus necesidades aleluya ¿cuántos logré? puedes cerrar tus ojos unos momentos y darle gracias a Dios porque esta obra no depende de ningún hombre puedes ahora orar unos momentos y darle gracias a Dios por este tiempo que han tenido a vuestro pastor por el pastor que viene pero que no falte que no falte en los cultos que no falte en los coros que no falte en la predicación que no falte en tu casa puedes adorarle al Señor y darle gracias a Dios porque él siempre ha estado allí él siempre ha estado presente en tu mal día él siempre ha estado presente en todo momento le damos gracias a Dios porque esta obra esta obra no depende de ningún hombre esta obra no se sostiene por la mano de ningún hombre esta obra se sostiene por el Dios Todopoderoso aleluya gloria tenga su nombre y a su nombre que Dios les bendiga en esta tarde a la verdad que está el Señor aquí con nosotros y viendo a los hermanos como subían y la presencia del Señor ya era notoria y el Señor me recordaba ir y dirles a mi pueblo y también me lo decía a mí a mi corazón la mano la mano de Dios no se ha cortado lo vuelvo a repetir porque te lo prometo que me lo ha dicho el Espíritu Santo para mi vida la mano de Dios no se ha cortado y Dios me recordaba un versículo en el libro de Jesué 4.23 había un símbolo de las doce piedras en lo más alto de la aldea y cada vez el símbolo de la aldea de esas doce piedras quería decir cada vez que decía que un niño se lo tenía que decir un hombre al niño que esas doce piedras querían decir que la mano de Jehová abrió el mar rojo con Moisés en el pasado pero en el presente también querían decir esas piedras que en el presente la mano de Jehová abrió el Jordán con Jesué queriendo decir que la mano de Dios abrió el mar rojo con la mano poderosa de Dios el pueblo pasó hermanos queridos y hubo victoria pero queriendo decir también ese símbolo muy importante que la mano de Jehová en el presente también estuvo con Jesué abrió ese Jordán ese Jordán con ese puentuoso ese río pero la mano de Dios la abrió quiero decirte con mi torpeza en mis labios que la mano de Jehová como estuvo con mi hermano David ay Dios frío que con la mano de Jehová que estuvo con mi hermano David también estará con mi hermano Perico porque quiero decirte que la mano de Dios no se ha cortado sino sigue vigente porque esta obra la ha comprado mi Dios en la cruz del Calvario y esta obra sigue hacia delante se levantó un tal deuda así dijo en el concilio mirar esta obra que se ha levantado un hombre con él cuatrocientos hombres y ves que se persigue ese hombre murió y esa obra apareció pero también se levantó otro hombre y lo persiguieron muchos hombres y a morir ese hombre esa obra apareció pero mirar estos apóstoles si esta obra este hombre perecerá pero si es de Dios seguirá hacia delante quiero decirte han pasado dos mil años han pasado dos mil años y esta obra siga hacia delante ¿por qué? Sanquillo porque esta obra la ha comprado y Cristo en la cruz del Calvario la ha comprado él a precio de sangre lo digo porque sabe el David que lo quiero y lo respeto que esta obra no es del David que esta obra no es de mi amigo Perico que esta obra perdóname responsable no es del responsable que no son de los ancianos que esta obra esta obra la ha comprado mi Cristo en la cruz del Calvario y no hay demonio que la detenga la iglesia de la vida seguirá hacia delante seguirá hacia delante seguirá hacia delante en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a tu y para el hino toda obra que la venimos que la venimos que alguien va a encontrar en el nombre de Jesús que Dios les bendiga no me conformo que Dios les bendiga un abrazo muy fuerte y la paz del Espíritu Santo con todos nosotros que el Señor les bendiga en esta tarde amén como lo está haciendo yo creo que la presencia del Señor está aquí y han subido muchos hermanos y han dicho mucho y bueno en esta tarde amén creo que todo lo que han dicho venía de la parte del Señor y en esta tarde estamos en este culto especial y es especial porque es un día de cambio y los cambios es algo muy importante importantísimo que salga un hombre de Dios y que venga otro de Dios porque la obra la sostiene Dios por medio de herramientas que Él utiliza si no hay herramientas Dios no puede trabajar porque necesita hombres de Dios el capítulo 13 del libro de Hebreos verso 7 si mal no recuerdo habla y dice acortados de vuestros pastores recordad lo que han hecho e imitar su fe y su conducta menuda labor tenemos los que nos hemos puesto aquí hay quien buscó un cargo pensando que se metía a ponerse un traje y una corbata y que esto era todo tranquilidad y era todo comerse un bocadillo pero quiero decir aquí lo que hay que dar es tesón peso calidad de persona respeto honores a Dios ejemplo y eso es lo que hay que dar y te voy a decir algo porque cada vez que me subo aquí me tiemblan las piernas y hoy no quisiera haber subido bien lo sabe Dios con mi persona propia pero ya que estoy aquí voy a decirte algo de parte del Señor dice la Biblia y dijo el pueblo a Samuel Samuel tú has envejecido y tus hijos y tus hijos no andan bien pero sabéis a quien le estáis hablando al que ha podido hablar desde Dan hasta Berseba y juntar a todo un pueblo y decir que alguien me redarguya de pecado a ver de quien he tomado yo prenda animal bestia a ver quien me ha dado una ofrenda de mal a ver en que casa he comido yo con unos más que con otros a ver donde no he hecho yo juicio equitativo y dicen los ancianos no podemos decir nada de ti pero tus hijos no andan bien la gente hoy día sabe lo que está bien y lo que está mal y te voy a decir una cosa de lo que estamos a faltos es de referentes necesitamos referentes de parte de Dios hombres que marquen un antes y un después no gente que entre y lo digo porque este es familia mía el David es como familia mía gente de referentes este que entra es mi padre espiritual amigo de 19 años que me pastoreó y tengo libertad están aquí los ancianos pero se necesitan referentes que derroche de enseñanza de Samuel que derroche de ejemplo que derroche de dar la talla pero pobres infelices de los hijos que no merecían el padre que tenían cuanto ejemplo y que poco habéis aprendido oh iglesia de la mina tengo que decir te exígele a tu pastor que sea un referente para ti que dé la talla en todo no le pidas que sea de comer bocadillos de chistes de reuniones simples de obras de teatro necesitamos referentes en medio del pueblo y con esto te dejo dice la Biblia e hizo Josías todo lo que hizo su padre David pero espera un momento que yo de la genealogía hace un poco Josías tu padre no fue David ni aún tu abuelo ni tu bisabuelo pero es que le he estado mirando y a la edad de ocho años lo han tomado la gente grande a su padre lo han matado y le han dicho tienes que tomar el reino tengo ocho años no te preocupes niño que vamos a estar contigo tutores legales te vamos a decir y pues bueno sacarme las crónicas quien ha gobernado quien ha sido mi padre tu padre y tu abuelo dos personas terroríficas diabólicas van a ser y ha sido tu padre y Amasía han reinado y han llevado al pueblo la idolatría y el dice pues no es referente yo no tengo familiares pero le dice alguien hay un libro arcano unas crónicas escritas de un cantor de 17 años que derribaba gigantes que servía Dios de todo corazón que sacaba Israel a batalla sacarme las crónicas y leerla y cuando lee las crónicas de David la lámpara de Israel el dulce cantor él dice yo quiero que este quede como referente mío no quiero ni humanas no quiero mi padre no el que quiero es un referente de parte de Dios iglesia de la vida no te conformes quien entra aflano bueno quien entra aflano bueno no oremos a Dios que se levanten hombres hombres de testimonio hombres que den la talla hombres que traigan el respeto de Dios aleluya es mi alegría es mi gozo pero hombres de Dios lo dio con el corazón y está aquí el Espíritu Santo hace más de 40 años estaba mi padre pastoreando aquí enfrente con la iglesia que era como esta ese me ha criado el Hércules el tío Antonio me ha criado aquí estamos se han marchado muchos referentes pero aquí estamos y yo te voy a decir algo yo no voy a dejar la vida de lo legal bueno ya que hemos empezado ya que hemos caminado gloria a Dios oh que no se ponga nadie a la cabeza que no tenga legalidad que no vayan los huellos delante que tropiezan que no vaya la carne delante que se cae el arca el arca es para los coatitas el arca es para la gente espiritual y viene si ha ido este que es un hombre de Dios yo lo sé mi hermano David es un hombre de Dios y ha hecho un esfuerzo pero yo hice hablar de ello y viene el perico lo conozco de 19 años le encontraréis mil errores pero hay algo que tiene yo no quería levantarme al ministerio de ninguna manera pero cuando lo vi practicar y vi su pasión dije si yo soy como él en la pasión quiero servirte porque hay gente que estimula oh preparados iglesia Dios tiene con él aleluya fuerte el aplauso que Dios os bendiga gloria a tu nombre yo estoy quebrantado gracias hermano está el señor aquí gracias que bien está lo que tiene que estar en un culto no se me oye muy bien porque digo que está lo que tiene que estar en un culto es la sal de la unción que da sabor a todas las reuniones que Dios bendiga a todos estos hombres que han pasado por aquí que son bendecidos por eso son de bendición bueno iglesia de la mina feliz año para todas sus casas y familias y hogares y lo que deseo para mí y para los míos en Bilbao también lo deseo para todos ustedes con todas sus familias y casas y que la bendición del Señor no falte en cada uno de sus hogares no faltando su bendición no faltará nada si si falta la bendición de Dios esa casa no está bendecida pero si está la bendición de Dios no faltará nada amén quiero pedir disculpas porque yo sé que el día 18 de diciembre concretamente domingo un servidor estaba anunciado para estar con ustedes en un culto y no saben ustedes las el deseo que yo tenía de estar y compartir un culto con esta hermosa y santa congregación pero recibí una llamada de Francia de unos primos hermanos míos llorando con una mala noticia y tuve que coger el coche y como pude llegué hasta 500 y pico kilómetros y ese fue el motivo que no pude estar con todos ustedes pero quiero acabar que las malas noticias Dios las cambia en baile Dios ha puesto su mano y todo ha salido como el Señor ha querido en bendición bueno hoy es un día especial como decían los hermanos se va un hombre de Dios pero viene otro hombre de Dios no somos sustitutos no somos imprescindibles tenemos sustitutos las que cantáis muy bien en el coro tenéis vuestras sustitutas si luego os casaréis tendréis hijos y vendrán otras niñas que serán de bendición como vosotras los músicos lo mismo por muy competentes que seáis y los pastores y un servidor como responsable de esta preciosa zona no somos prescindibles todos tenemos un sustituto para que toda la gloria se la lleve Dios eso que quede claro y bien lo hace yo quiero leer un versículo y voy a presentar a vuestro pastor ya es el que ha puesto Dios en mi corazón voy a leer un texto de la palabra solo para los pastores y dice así esto es para el pastor que va a entrar para los pastores que estáis con iglesias y para los pastores que no lleváis congregación pero las llevaréis y para un servidor más miren que texto más tajante toma Dios la boca del profeta Ezequiel aquí es una profecía había profecía en la boca de este profeta para Jerusalén profecía profecía contra Amón profecía contra Moab profecía contra Edón profecía contra Tiro profecía contra Israel aquí no aquí la profecía que pone Dios en la boca de este profeta miren para quienes y vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel y día así ha dicho el Señor que mía no padre hay lo dice así no es que me duele la vida la abuela no hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo y no apacientan los pastores a los rebaños es una pregunta que hace no apacientan los pastores a los rebaños porque los pastores de Israel se apacientan a sí mismo y ahora dice que es lo que me llama la atención estoy en contra de estos pastores está Dios aquí porque no fortalecisteis a las débiles ni tampoco curasteis a la enferma ni tampoco vendasteis a la oveja herida ni a la periquebrada y no volvisteis al redil a la descarriada ni tampoco buscasteis a la perdida sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia y solamente os apacientáis vosotros hay otra vez voy a cambiarlo yo ahora si no estoy en una reunión de obreros que parecidamente estaba el otro día si 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 así hoy estoy ante la iglesia de la mila con mucha veteranía y madurez y voy a decir estas frases voy a cambiar el texto hay es como cuando se enfada un padre y coge la vara hay ese hay es porque está enfadado Dios y con quien está enfadado hay de los pastores yo no digo de Israel ahora estoy en Cataluña voy a decir de Barcelona si no diré de Madrid ni de Cantabria ni de Valencia ni de Extremadura ni de Sevilla estoy en la preciosa zona de Cataluña y lo voy a leer como lo he recibido hay de los pastores de Cataluña que se apacientan a sí mismo y no apacientan acaso no apacientan los pastores a los rebaños ustedes ven normal de que yo este servidor estoy aquí 15 días y 15 días en mi casa en Bilbao no es normal ustedes ven normal que una mofita es normal que esté con su mamá y con su papá sí pero cuando esa mofita ya se ha casado ya tiene marido y tiene esposo a ver si me puedo explicar ya no es normal que esté tanto con la mamá y con el papá ahí vienen los problemas niñas de mamá y de papá que hay que hacerlas ver y que esas madres tienen que decir vete con tu marido porque ahora le perteneces a él y el marido lo mismo jóvenes de papá y mamá tienen que estar con sus esposas estaba diciendo Dios a los pastores que solamente miraban por sí mismo no es normal que yo esté aquí 15 días y otros 15 días en mi casa en Bilbao que tengo 11 nietos que tengo mis viergos que tengo cuatro hijos que tengo una familia preciosa como cualquiera de ustedes pero no es normal no puedo y es responsable en Bilbao pasan 15 días y es responsable en Bilbao y es responsable con su papá y su mamá y sus hijos no es normal no para eso no hubiera quedado en mi casa para eso no hubiera venido porque no se puede estar hermanos entre Bilbao y Baldemoro o eres para servir a Dios para eso mejor que me hubiera quedado en mi casa quiero decir con esto un pastor se tiene que dar a la iglesia ya no te perteneces a ti ya no te perteneces a tu casa ahora perteneces a una preciosa iglesia y el compromiso que quiero hacer ver es que un pastor se debe a una congregación se debe a una iglesia y no debe de buscar su lucro que va hermanos y ahora estoy más con ustedes que con mis hijos hablo más con ellos que con mis hijos me llaman los niños y me dicen papa no podemos hablar contigo y yo les digo papita cuando sirvo a Dios quiero darme para el rebaño no quiero darme para mitad mi iglesia o la obra o la congregación o la zona y la mitad para mi familia quiero ser íntegro donde Dios me envía por eso ruego a los pastores cuando te ponga Dios en una congregación date al 100% vive al 100% para que la obra de Dios crezca prospere se embellezca se avive se perfeccione y sea bendecida por Dios el enfado de Dios era este no fortalecisteis a las débiles ni curasteis a las enfermas no vendasteis a la oveja piniquebrada no volviste sangre a la descarriada ni tampoco buscastis a la oveja perdida ay padre ay Dios mío ay estaba diciendo Dios no has hecho nada con ninguna de las necesidades pero ahí va lo que voy a decir y si lo ha puesto Dios en mi corazón es por algo hay pastores que solo se inclinan a un grupo de ovejas que solo se inclinan a un grupo de familia el pastor que se incline a un grupo de familia en las iglesias a los duranos ya mejor que se vaya un pastor no se debe solamente a las débiles un pastor no se debe solo a las heridas un pastor no se debe a las peniquebradas un pastor no se debe a las ovejas que son pródigos que se han ido un pastor tiene que ser para fortalecer a las débiles para curar a la enferma para para hacer volver a redir la desgarrillada y para buscar a la oveja perdida hay pastores señores por aquí bueno lo hay pero lo hay por algún lugar que no se yo que se inclinan a una familia que solo se inclinan a los que le invitan a cenar que solo está con los que le compran camisas y colonias pero hay otro grupo de personas que te necesita y Dios se enfada con estos pastores porque no han dedicado a ninguna pero si fallas en alguna también se enfadará Dios un pastor tiene que estar con los heridos con los de luto con los quebrantados de espíritu con las personas que están pasando problemas pero también tiene que estar con la oveja peniquebrada con los que se han marchado del redir con las ovejitas que un día estuvieron aquí porque oiganme bien cuando pone Dios a un hombre aquí le da Dios esa gracia que no solamente está con un grupo está con toda la congregación por eso ruego a Dios que en este tiempo a mi hermano Perico lo utilice lo respalde lo ingratezca lo confirme en el nombre del Señor y uno de los consejos que quiero darte como tu responsable es que yo recuerdo a un jovencito llamado Josías que cuando fue puesto como rey con ocho años a los dieciséis comenzó a buscar a Dios porque todo líder tiene que consagrarse voy a tirar una no hay recompensa en público si no hay comunión en secreto lo voy a volver a decir no hay recompensa en público si no hay comunión en el secreto Josías era un chaval nervioso pero se puso a orar y orando dice la Biblia le enseñó Dios la condición del pueblo y dice mi Biblia así y lo vio sucio y vio sucio a Jerusalén y a Judá los hombres que buscan a Dios que son líderes te dará la visión para ver la labor que tienes que hacer y dice mi Biblia y también vio que estaba sucia Nectalí Efraín Manases y las demás tribus dice y también limpio a todas las pequeñas como Manases Efraín Nectalí y dice mi Biblia en el libro de crónicas y limpio de toda idolatría y de todo ídolo por todos los alrededores de Israel por donde había un caserío que no tenía importancia un caserío pero allí se personificaba Josías con su cabal y su ejército pero si ya se limpiaba Judá si ya se limpiaba Jerusalén si ya se limpiaba Efraín ya está allí y Amánases sí pero también en ese caserío de aquel monte puede haber algún ídolo de acera lo tengo que quebrar lo tengo que romper lo tengo que desmenuzar porque Dios me ha enviado a limpiar a Judá a la famosa Jerusalén a lo grande a lo visible pero también a lo pequeño hermanos pastores que solo se meten con lo pequeñito pastores que se meten con los del coro pastores que se meten con el ofrendero pero no se meten con el fulano que tiene una familia grande y tiene temor pues Dios te ha enviado a limpiar a Judá a Jerusalén a Manasés a Efraín a Netalí a limpiar hasta las chabonas y los caseríos donde haya un ídolo rompelo machácalo que es tu responsabilidad como otra maña que te la vas a buscar con él que no puedes ser un siervo indolente limpia limpia es mejor seis meses de pastor diciendo la verdad que están dos años como pampinero que no limpia que no hace nada y se van de las iglesias sin haber eso nada y el pueblo le aplaude y el pueblo le regala pero hay uno arriba que dice este no se lleva nada este no recibe nada y los que menos os pensáis los que se van a los seis meses como Juan Bautista que no hizo ni un milagro que no levantó a ningún paralítico que no limpió a ningún lebroso que no dio vista a ningún ciego que solo practicaba la palabra dura con el hacha pero dice la Biblia que Dios por la boca de Cristo le ensalza y dice que saliste Isabel al desierto a un hombre vestido con vestiduras dedicadas que saliste Isabel al desierto una caña sacudida por el viento que saliste Isabel al desierto a un hombre que tiene nombre de cierto estivo que saliste Isabel al desierto a un hombre con palabra con palabra de Dios y dijo Cristo de los nacidos de mujer no ha habido otro como mi Juan el Bautista hermanos ha llegado la hora de no pasar por las iglesias un añito que hay quien se conforma como que el pastoreo es una pasarela como que el predicar es una extinición y estamos dos añitos de pastor o un año pero Dios te ha dicho en ese año el borracho sigue emborrachándose el labrón sigue robando la maldiciente sigue echando maldiciones el celoso sigue siendo celoso el que tiene plantación y jardinería de flores sigue plantando pastores indolentes pero Dios levante a hombres con espada en la boca a hombres con hacha en la mano pero guste quien guste que no repite a Dios agradar a nadie estos son lentejas el que quiere las come y el que no las deja pero te doy mi palabra estas lentejas o las comes o te salvas o te salva o te condena si las dejas te condenas pero si te las comes veo sonrisa por aquí esta misma palabra que a unos les condena a otros les salva alabo a Dios en esta alabo a Dios en esta noche alabo a Dios en esta noche los hijas limpia manas ese Efraín que son las chiquirinas que son las cibos pequeñas no te metas con juda y con Jerusalén pero Efraín un niño ay madre me dice la palabra me dice la palabra un poco dura pero estoy en mi mina que sabéis que os quiero mucho un niño con 16 años limpiando hay jóvenes que son tíos y que no tienen temor y dicen la verdad pese que no por ser muy maduro y ser un veterano ya con 60 años porque hay hay sacerdotes que pasan los años y nos volvemos unos consentidores como el sacerdote Eli y pasamos la mano no hace falta ser un hombre maduro para decir las verdades un simple joven con 28 años con 16 años empezó a limpiar y limpió a Judá y a Jerusalén y limpió también a las ciudades pequeñas ay Dios mío ay padre hermanos que estamos haciendo con el evangelio que estamos haciendo con el evangelio que yo he nacido en el evangelio que tengo 58 años y conocí a Dios con 11 y yo he conocido el principio de la obra señor Antonio que lo he conocido yo hombre que estamos haciendo con el evangelio y algunos predicamos y decimos si se levantara Moisés el replanteciente del rostro la que nos iba a dar iba a estrellar las tablas de la ley en un culto y decimos si se levantara Sansón Samuel Daniel y el bendito la que nos iba a dar y otros decimos si se levantara San Pablo Apóstol y Bernabé pues yo no digo ni San Pablo ni Bernabé ni Moisés esos son del antiguo pasto hoy voy a decir ay ay si se levantara el tío Emiliano si se levantara el tío Jaime si se levantara el tío Pelele si se levantara el tío Patito ay si se levantara en el malo el tío Marido el tío Raslo la que nos iba a dar a los que estamos predicando un evangelio lai lai pero ha llegado la hora me canses en la pena ha llegado la hora la puerta se estrecha quien te predite de una puerta ancha te está encallando la puerta se estrecha los gordos y las gordas no entran que no entran no hablo de gordas por fuera hablo de las que son gordas por dentro y gordos por dentro el evangelio es una puerta estrecha si quieres matar la vida si quieres matar la vida allí piérdela aquí si quieres matar la vida allí piérdela aquí si quieres entrar en el reino de Dios empieza a quitarte lo que a Dios no le habrá hermanos hermanos las obras de la carne son las que te llevan al infierno te las digo te las digo manifiestas son las obras de la carne que son estás en una iglesia cristiana no lo cucheles hay que decirlo hay que decirlo que ya el pecado no respeta ni nuestra cultura que ya el pecado no respeta donde están los mayores si se levantaran los viejos de antes por ahí hay gente mayor si ya el pecado no respeta ni a nuestro pueblo si he estado por la zona de Palma que he sido responsable y me fui a Ibiza con mi compañera que está por ahí dice salgame a dar un paseo por la calle por el día antes que vengan los hermanos para ir a comer por el día salimos los dos por la calle y le dije vámonos coque y ellos sí vámonos no podíamos ver el pecado que había era Sodoma y Gomorra y eso que era a las doce de la mañana Bernardo si salimos a las doce de la noche cuánto pecado hay lo malo es que está llegando a nuestro pueblo está llegando a nuestros jóvenes está llegando a nuestras jovencinas y hay que predicar de esto dijo el apóstol San Pablo manifiesta son las obras de la carne que son adulterio hay que lache usted no lo haga la leche para no hacerlo malo adulterio fornicación inmundicia lastimia hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones con respeto de los puencolicos borracheras todo eso tiene que morir todo eso hay que pisarlo porque los que practican tales cosas aquí quiero llegar los que hacen tales cosas no heredan en el cielo no entran en el cielo no pueden entrar en el cielo por favor si vienes al culto empieza a quitar estamos en el 2023 vamos a mejorar vamos a mejorar pero que queréis que os diga vamos a mejorar vamos a cambiar te dice Dios cuánto tiempo tengo que esperar cuántos años tengo que esperar para que cambies para que te transformes como el agua en vino para que yo te toque y cambies cuánto tiempo tengo que esperar pero le decimos hoy a Dios hoy es el día hoy es el momento le pedimos a Dios un toque suyo cuántos quieren un toque de Dios los bendiga amén digo todo esto hermanos porque los pastores los pastores de ahora no somos como los de antes matadme si queréis no así vamos si Dios pone a un líder como puso a Josías era para limpiar para limpiar no para hacer meriendas para irse a hacer algo a los favoritos para hacer obras de teatro las niñas haciendo así y los que no se hablan se siguen sin hablar y los que siguen pecando no dejan de pecar pero hay obras de teatro oye ya estamos ricos ha llegado la hora que todo líder no se case con nadie que digamos la verdad que tengamos que decírsela miren y ya te presenté San Pablo Apóstol se despide de la iglesia como te vas a despedir tú y se va de la iglesia dice se despidió de Mileto que Mileto yo cuando leí digo Mileto va a hacer esto mis dos que se va a San Pablo mis dos es en aquel que nos deje en paz porque nos tiramos a matar nos tiramos a matar que no iba a las iglesias pequeñitas no fue a Corintios a la mejor que había donde estaban los cinco ministerios donde estaba el apóstol el profeta el maestro el evangelista y el pastor nada donde la iglesia había los nueve dones nada nada venían el don de lenguas el don de interpretación de lenguas el don de profecía el don de ciencia nada el don de fe nada el don de discernimiento de espíritu nada el don dice de hacer milagros nada el don de sanidades nada y sube San Pablo aquí con la cabeza como la palma de mi mano midiendo uno cincuenta y se pone ante Corintios y dice sois todos unos carnares ayúdeme pero Pablo que dices que estás en Corintios que estás en la iglesia donde hay ministerios y donde hay nueve dones me importa a mí que haya ministerios y que haya dones los dones no dicen nada los dones se reciben por fe por fe se profetiza por fe se habla en lenguas por fe se levanta un paralítico por tu fe ahora si se levanta eso no quiere decir nada saben lo que es los frutos del espíritu es por una vida tocada por la palabra y San Pablo les llamó carnales y porque no llamas carnales y dice Pablo porque sois unos rencorosos y no se os habláis y tenéis contienda uno con el otro y envidias y va a otra iglesia llamada Galacia y dice empezasteis muy bien ven a mí se ha acabado por la carne o sea que Pablo era de sin embargo cuando Pablo se despide de la iglesia de Mileto ¿qué hace la iglesia? ¿han leído? ¿qué hace? ¿Verdad lo que hace? se va Pablo cristoso que se la gele Pablo Alberto que se vaya que nos tira patada ¿sabes lo que dice Mileto? se tiraron a su cuello el cartico mío diciéndole las ovejas y la iglesia y creo que algún ministerio también San Pablo no te vayas dice lloraron lloraron porque San Pablo se iba y yo digo pero por torrones que no hay que se vaya que nos tira patada mejor un panciner que no dice nada dice no los pancineros no los queremos queremos a hombres de Dios como San Pablo Apóstol hermanos con esto quiero concluir valorar a los hombres de Dios que os dicen la verdad valorarles que escuece vale pero si te escuece es porque te cura en el nombre del Señor en el nombre del Señor amén ya está vamos a presentar a vuestro pastor hermano perico se puede poner usted ahí en el medio tenga la bondad y la amabilidad la hermana Charo tendrá la bondad de ponerse ahí por favor con su esposo está por ahí igual no ha venido la Charo si no viene la Charo yo no puedo hacerte el pastor de aquí está por ahí que Dios bendiga al hermano perico y al Charo que viene por ahí yo voy a presentar al pastor de esta manera leyendo un pasaje lo presentamos rápido y dice así cuando Moisés puso a Josué como líder y sustituto de él dijo Moisés señor de los espíritus de toda carne pon un varón sobre la congregación un varón no dijo 7-8 pianista no dijo 5-6 un varón y por qué no dijo 5-6 porque en una congregación no puede haber dos varones no puede haber dos pastores porque se matarían si dejáramos a Andamilla el perico son muy amigos pero acabarían mal tiene que haber solamente un cabeza como en una casa y hoy voy a poner a este varón y dice la Biblia sobre el cual está el espíritu si eso lo dijo a Josué que entonces no tenían al espíritu santo yo voy a decir una frase este es mejor que Josué y el que ha salido también superior a Josué ¿sabe por qué? porque ellos no tenían al espíritu santo como lo tienen ellos el espíritu santo no estaba como ahora en cada uno de los siervos que moran en ellos y yo voy a decir hoy a mi hermano perico y a mi hermana Charo me voy a dirigir a ti porque las mujeres no tienen ministerio pero es tan importante que hoy esté aquí la hermana Charo aunque ella no tenga ministerio que si no llega a venir ella y viene el perico hoy el perico no es el pastor de la iglesia porque todo pastor necesita a su esposa para ayuda y doña como ministerio y donde no llega a él a las hermanas llegará por medio de su esposa pero me voy a dirigir hoy a mi hermano perico perico hay iglesia que te adoro Dios contémplala aceptas a esta congregación no a esta a esta aceptas a la iglesia sobre el fundamento para amarla porque si no hay amor pastores responsables mejor que no vayamos para casa para amarla respetarla apacentar la ley de Dios y cuidarla te comprometes a ser un líder honrado con Dios y ser un verdadero siervo de Dios de querer quedar mejor con Dios que con los hombres y que en tu boca y que en tu boca no falte la palabra de ánimo de bálsamo pero también de ensortación y amonestación tú te comprometes en aceptar a esta iglesia para amonestarla ensortarla con el amor del Señor y llevarla a la capacidad que Dios quiere que esta congregación llegue si o no o si o si estás a tiempo te comprometo te comprometo te comprometo ¡alulia! pero hoy has dicho que sí y bien podrás decir que sí porque no te llevo una iglesia cualquiera te trae Dios a una iglesia con los ojos azules rubia con el pelo por la cintura que no hay quien la plante que tiene nombre y fama David en España que si has cogido un poquito de categoría ha sido porque has pasado por la vida porque hay iglesias que dan categoría a los pastores y hay pastores que dan categoría a las iglesias hay responsables que reciben categoría como yo por la zona que llevo pero hay otros responsables que dan categoría a esas zonas pero hoy te han bendecido Dios pero también voy a preguntar a la chica porque tú no eres aquella con los ojos chiquilines hoy os traigo ¡oh! iglesia de la mina os traigo un príncipe de la zona de Cataluña un hombre maduro un hombre ya con años un hombre maduro en la edad un hombre maduro en el ministerio un hombre con el currículo y el abanico de muchas iglesias pero no es pasar por las iglesias porque si has pasado por las iglesias y yo paso por las zonas y voy por todas las zonas del paña y en ti todas las zonas las hundo me ha montado decir he pasado por las zonas pero por donde has pasado yo lo sé Dios le ha envejecido Dios le ha justificado y Dios le ha utilizado así que te quito el velo y te pongo delante de la iglesia chica de la mina chica de la mina aceptáis a este príncipe juntamente con su esposa como pastor de la iglesia de la mina lo aceptáis si o no pero pero ponte a ver ahora a ver ahora para que os corrija para que os perfeccione para que os diga la verdad para que os saque de vuestro lugar si o si firmadlo todos con buen saber me ha gustado más el sí de la chica que tú sí sígueme pianista tú también y tú estoy agotado esto realmente voy a hablar solo no hay más responsables en Cataluña estoy no sé el tiempo que me va a tener aquí Dios Alberto vengo sin tiempo pero mientras esté yo aquí no hay otro responsable soy yo el que tengo la autoridad de Dios que me la han dado los hombres de Dios me la ha dado él señor Samuel tenía opción y aceite para un giro David pero yo no tengo aceite pero tú sí la tienes cuando este sea depidor inundable yo te pido que caiga el aceite de la opción sobre su cabeza y un servidor señor al frente de esta preciosa congregación como siervo de Dios de la misión iglesia evangélica finadelfia y responsable de la zona preciosa de Cataluña hoy con la autoridad que me da Dios el sí del pastor el sí de la chica mina y el respaldo de los ancianos hoy con la autoridad que me das tú a mi hermano Perigo y a su esposa los constituyo los constituyo los confirmo los plato y los declaro pastores de la preciosa iglesia de la vida en el nombre del pobre en el nombre del pobre en el nombre del hijo en el nombre del Espíritu Santo señores señoras Dios bendiga a los pastores Dios bendiga a los pastores y que Dios los respalde en el nombre del Señor vamos a orar por ellos ahora voy a pedir por favor a todos los obreros de la iglesia local todos los obreros por favor y los de la plaza España juntamente con el pastor Alfonso pasar aquí por favor que hay sitio para que oréis por ellos no me hagáis llamar por hombres hombre pasar los obreros Antonio pasame aquí bueno quédate tú ahí sentado que pasen los obreros pasar todos los obreros Alberto muy bien obreros de plaza España también poned vuestras manos sobre ellos estás aquí padre el pastor sabiente también David ora por él por tu colega por tu sustituto oren todos por él toda la iglesia orando por los pastores pongan sus manos por favor ponen las manos sobre estos siervos de Dios y voy a dejar a mi hermano Antonio que da restauración Señor y Padre aquí estamos delante de ti Padre Santo tú estás en medio de esta reunión tú respaldas esta reunión Padre pido para que tú bendigas al hermano Señor poderosamente que le albinistes tú cada día Padre que le llenes de bendición que le llenes de sabiduría que le llenes de palabra que le llenes de paciencia Padre Santo que le reveles tu palabra tus secretos Padre que le trabajes tú Padre para darle poder a esta congregación Padre que tal si confirmamos esta oración con un potente aplauso para Dios por favor bueno salo salo ven para acá bueno a ver es una iesa muy grande y te impone no es que tenga algo que decir es bueno saludaros Que Dios os bendiga a todas. Y deciros que vengo con muchas ganas, con todas las fuerzas que tenga y que estoy para vosotras, para lo que queráis, a todas horas del día, por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada. Me gusta que me llaméis, molestadme. Y que ojalá, ojalá pueda llegar a todas. Y que Dios me ayude a haceros bien a todas. Y nunca decir una palabra que haga mal a nadie. Que Dios me ayude, me dé las fuerzas. Y bueno, aquí estoy para vosotras, ¿vale? Bueno, agradecemos al Señor, pues, esta oportunidad que nos brinda. Ahora, llevamos algunos años intentando seguir sus pisadas. Dice la palabra que por Jehová son ordenados los pasos. Dice la palabra que Él dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Y desde el día que me convertí, he intentado seguir sus huellas. Desde el día que empecé a servirle, he intentado nunca perderle de vista. Puestos los ojos en Jesús. Tengo de reconocer que a veces lo he visto muy lejos, pero siempre lo he vislombrado en mi horizonte. Nunca lo he perdido de vista. Y hoy, las pisadas de Jesús y su persona me traen aquí. Me traen a este lugar, no tengo ninguna duda. Y tú me dirás, qué bien, Dios te trajo, vamos a disfrutar. Lo de disfrutar, eso es para los niños. El propósito a veces incluye pesadillas. Estar en su voluntad, a veces en la travesía te encuentras con muros. Pero estás en su voluntad. Y no estás solo. Y dando vueltas o a gritos se derriban. Y sé quién me ha traído. Y sé quién me ha plantado. Y quién va a estar con nosotros en esta travesía. El incomparable. Su nombre es Jesús. Y que invito a toda la congregación a que compartan este viaje con nosotros. Amén. Agradecer a la responsable por pensar en mí, a los ancianos, a todos los que me acompañan. Y deciros que aquí estamos. Para serviros. Somos colaboradores de Dios al servicio de su pueblo. Nada más y nada menos. Un aplauso para Dios. Y que Dios le permite. Amén. Es un buen momento ahora. Amén. De dar honra al que se merece honra. Amén. Y respeto al que se merece respeto. Muy bien. Amén. Y creo que hoy es un día agridulce. Dulce por el pastor que Dios os ha prestado. Y abrio porque las despedidas no son buenas. Pero estamos ante una iglesia de la mina muy madura que han pasado muchos hombres. Se han ido y han venido otros. Pero creo que ahora la iglesia tiene que hacer lo que sabe y lo que tiene que hacer. Y es honrar con esta buena despedida a vuestros ex-pastores, hermano David y hermana Yolanda. Hacéis el favor de pasar por aquí los dos. Yolanda, David, pasar por aquí. Que Dios bendiga a este matrimonio de Dios. Que Dios los bendiga a muchos. Porque han hecho su labor. Han hecho su labor. Y por su labor matrimonio de su padre y su rey con Dios. Que Dios bendiga a este matrimonio. Que Dios bendiga a este matrimonio. En el nombre del Señor. Así que yo creo que tendrán que decir algo. Y luego que les sorprendan con esos detalles. Que diga algo la Yolanda. Y luego que diga algo el pastor o ex-pastor de la mina. Yolanda, toma, hija. Que el Señor os bendiga a todos. Le doy gracias a Dios por este tiempo aquí. Gracias por vuestro apoyo. Sois una señora iglesia. Sois gente sencilla. Y de Dios. Y nada. Que solo gracias. Y que se llevo en mi corazón. Y le doy gracias a Dios por permitirme, no siendo nada, pastorear esta preciosa iglesia junto con mi compañera. Que Dios os bendiga. Ahora este no lloró nunca, pero me falta poco. Me falta poco. Estaba ahí en el barco y veía la iglesia. Y me acordaba Perico cuando me plantaron a mí. Y no se parecían nada a esto. Y que de un obrero de la iglesia de Tordera, Dios nos haya bendecido tanto. Recuerdo que habían 30 o 40 personas que había miedo por la pandemia. Hemos tenido que cerrar tres o cuatro veces la iglesia. Pero Dios siempre ha estado con nosotros. Y Dios sabe, pero mucho que me alegro de que entre el Perico. Era mi deseo. Se lo he dicho a él en privado y yo lo digo a un público. Era mi deseo. Porque lo único que quiere uno es que la obra siga hacia adelante. Me alegro que entre un hombre con más experiencia, con más capacidad para que la obra del Señor siga avanzando. Quiere la, respétala, amala. Cuídala. Pero no te enamores. Que ya tiene dueño. ¡Bueno! Y así no queda mi obra en el Perico. Soy de la mano. Así que sí, me doy la razón al responsable. Donde vaya voy a ir con la cabeza bien alta y presumiendo. He tenido el privilegio de ser el pastor de la vida. ¡Bien, duro! ¡Bien. ¡Bien! 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 No quiero que pongáis el nombre del perico en el pulpito, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios le bendiga, tío. Bueno, ¿qué decir de este hombre? Pues decir que ha hecho una obra maravillosa donde la iglesia no ha hecho mucho bien, lo sabe Dios que lo digo de corazón. David, te queremos. Y te decimos que Dios te siga usando como lo ha hecho la mina, que todo lo que toque, lo promedio, te lo bendiga y te siga usando como lo ha hecho la mina y cada vez con más gloria, con más poder, con más autoridad, porque eres un hombre de Dios desde los pies a la cabeza. ¿Qué coincide, mi hermano Pelico, mis siervos? Porque estuve con él seis meses donde disfrutemos mucho, gocemos con él y creo que vamos a seguir gozando y vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque con estos hombres está el Señor. Y donde está Dios hay poder, hay autoridad y hay gloria. Este es nuestro Dios. Bueno, ¿qué deciste yo, David? Yo soy un hombre de pocas palabras, pero deciste que cuando viniste en unos tiempos muy difíciles, que nos acogiste, viniste como un león y desafiaste a la pandemia también como un león. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, trabaja! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo no me han dejado predicar hoy, pero me han dado un escrito como diciendo, si no ves y no vas a predicar, por darlo el escrito. De parte de la iglesia, no sé qué hay porque no me lo han dicho. Porque a lo mejor no me lo entrego, te regalas esto de parte de la iglesia. ¡Buenos días! Bueno David, ya sabemos que tenemos costumbre de hacer regalos los pastores. ¿Vale? Esto no es porque lo has hecho bien. ¿Vale? ¿Vale? A ver. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 En el sobre había doscientos pavos. Y ha faltado una camisa que no se ha visto, una tejana de Pedro de Hierro. ¡Gracias! 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 Viaje a Venecia. ¡Gracias! La Iglesia de la Mina quiere agradeceros vuestra labor como pastores por todo nuestro esfuerzo. Dedicación, lucha y entrega por nosotros. Vuestro pastoreo ha hecho mella en la Iglesia. La Mina siempre será vuestra casa. ¡Gracias! 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 hacia mí por tu dedicación, por tu esfuerzo y por tu entrega, porque como han dicho muchos hermanos, entró en un tiempo muy difícil, entró en un tiempo donde todo iba mal después de una pandemia, él y su compañera y su casa tuvieron la disposición de entrar a esta preciosa iglesia, él lo vive aquí cerca, él vive a 60 kilómetros, el hombre entraba con la intención de no coger un duro, de venir a trabajar a la obra del Señor y a esta preciosa iglesia de corazón, decía algo el responsable, decía que hay que buscar en el secreto para que te honren el público, los regalos de David no es una honra, lo que te honra es tu esfuerzo, tu entrega, tu dedicación, que ya te has dejado tus hijos solos en casa y te has quedado aquí a dormir, eso te honra, te honra que he visto con mis ojos, por medio de la palabra, que gente no se hablaba, se ha hablado, te honra David, que la gente inconversa de ahí afuera, hoy por el Facebook, por las redes sociales, te daban las gracias por tu labor, no solamente has hecho bien a la iglesia, sino que también has conquistado el barrio, y eso hoy Dios te quiere honrar, y este aplauso de la iglesia es para ti compañero, que Dios te bendiga. Pues nada David, desde aquí yo también quiero unirme a todo como obrero de la zona de Cataluña, que nos preocupamos por esta zona que es nuestra, y ver la labor que has hecho es de gratitud, gracias compañero por tu esfuerzo, y Dios te está ahorrando hoy y te honrará mañana. Amén. Decirte que estás en tu casa, que tienes hijos espirituales, y que yo no soy celoso. Así que, cuando quieras, esta es tu casa, somos amigos, tienes que seguir tratando con la gente, pero no te pases. Pues nada, hemos tenido un culto precioso, vale, que me han entregado unas llaves, aún no sé de qué son, de qué es, pero yo le decía al Señor, Señor, quiero que Tú me entregues las llaves del corazón de cada vida, para poder administrar tu palabra y mi gloria. Con esa intención estamos aquí. ¿Faltan las ofrendas? ¿Sí? Venga, pues sacamos una alabanza y pasamos las ofrendas del Señor. Tú siendo rey, Señor y creador, su santo glorro por mí abandonó. A que en el cielo ángeles me adoraban, a que en la tierra los hombres me negaban, amaron más las tinieblas que hablaban, y despreciaron la palabra de Jesús. Quiero servirte, quiero abararte, quiero entregarme, y llorando. ¡Gracias! 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 Dame la oportunidad Señor de demostrarte que mi amor por ti es verdadero Dame la oportunidad Señor de demostrarte la calidad de mi amor por ti Dame la oportunidad no quiero que simplemente deseas a ti pronunciar El amor que por ti siento es un amor de verdad Oh Padre yo quiero amarte y te lo quiero demorar ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero Oh Señor, oh Padre mío Si desde que yo te conozco Tú me has llenado de alegría Y mi corazón de reújo Oh Señor, oh Padre mío Si desde que yo te conozco Si desde que yo te conozco Tú me has llenado de alegría Y mi corazón de todo ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero El próximo culto es el domingo Les espero a todos que vengan con ilusión y con ganas Levantamos nuestra mano al cielo Les pedimos este culto con un fuerte amén Amén Que Dios les bendiga Y hasta el domingo, señor Dios Gracias